Profesiones como ingeniero de sistemas, publicista, editor, entre otras, exigen muchas horas frente al computador. Es bien sabido que el brillo de la pantalla causa molestias en los ojos y cansancio después de un par de horas de trabajo. Pues hoy, en Datotik, les tengo una aplicación para solucionar este inconveniente y relajar la vista. Les estoy hablando de Tranquility, que significa tranquilidad en español. Como su nombre lo indica, el objetivo es optimizar la pantalla del computador para que los ojos se relajen y se facilite trabajar, sobre todo en la noche. La aplicación, que fue desarrollada por Pixio para computadores Mac, ofrece a los usuarios la posibilidad de cambiar la pantalla a una visión monocromática en una paleta de colores oscuros. De esta manera, el color blanco desaparece y los ojos descansan. La primera vez que se utiliza, se predeterminan los ajustes y la aplicación queda en la barra de menú, lista para ser activada en cualquier momento. Pero también se puede programar para que automáticamente, todos los días a la hora establecida, la pantalla cambie a modo tranquilidad. Tranquility también permite ocultar el escritorio para lograr una mayor concentración en la tarea que se esté realizando. La aplicación es gratuita y se encuentra en el App Store. Si quieren conocer más datos TIC, no olviden descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos pueden encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Chao!